¡Oye! Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si yo perdiera un día De una tarde se desprende por doquier Y después te entrego ¡Oye! Yo sé si tú hablas las cosas que yo sé Y después me niego Que tengo miedo de perderte alguna vez ¡Oye! Pero voy a cantar conmigo que no seas mala ¡Oye! Tentar que Dios jamás va a separarte de mi vida No es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¡Oye! 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 ¡Oye!